Yo que tanto soñé, yo que tanto busqué, yo que tanto pedí a Dios Por un futuro mejor, quería ser millonario pensando que el dinero me haría feliz Hoy ya lo sé, que se siente de verdad, y cuánto vale la felicidad Soy millonario, porque he ganado un gran tesoro para mí Tengo a mi lado todo lo que he deseado, una mujer que me hace muy feliz Soy millonario, porque he ganado un gran tesoro para mí Tengo a mi lado todo lo que he deseado, una mujer que me hace muy feliz Te amo, Octavio Al despertar, mil besos, mil caricias, me aprieta en sus brazos y me hace soñar Me da cien mil sonrisas, un millón de te amo y me enseña a vivir Soy muy feliz Por eso lo digo a diario, que no hay otro millonario tan rico como yo Soy millonario, soy millonario, soy millonario Soy millonario, porque he ganado un gran tesoro para mí Tengo a mi lado todo lo que he deseado, una mujer que me hace muy feliz Soy millonario, soy millonario, soy millonario, soy millonario, soy millonario, soy millonario, porque he ganado un gran tesoro para mí Tengo a mi lado todo lo que he deseado, una mujer que me hace muy feliz Gracias por ver el video